Aquí estamos preparando tierras, parcelas, pasándole lo que es el láser para la nueva siembra del alfalfa. Estamos preparándola, acondicionando el suelo e intentando crearle la mejor cama posible para que tenga una buena inocencia. Aquí se ha echado estiércol, bueno, basura, concretamente de vaca, para fertilizar la tierra bien y procurar que tenga una buena inocencia. Como esta parcela, hay varias más, este año, si no sucede nada y el tiempo nos sigue acompañando y nos deja, sembraremos nueve hectáreas. La tierra está quedando perfecta. Además se pasó lo que era la vertedera, topos, cultivadores, rotobato. Hemos intentado dejarla para probarle lo que es la mejor cuna posible o cama para la alfalfa. Ahora cuando empecemos a sembrar, ya os lo iremos mostrando.